Saludos desde Labores y Punto. Hoy vamos a preparar este punto fantasía calado. Esta es la parte del derecho y esta la parte del revés. Este punto es muy sencillo de tejer y se teje cada seis vueltas. Aquí se ha hecho un motivo y se ha repetido cinco veces. En la aguja he puesto un total de 19 puntos, que es múltiplo de 17 más dos puntos de borde. La lana que voy a utilizar es apropiada para un grosor de aguja del número 4 y la aguja que voy a gastar es la del 4. También voy a necesitar una aguja auxiliar para sacar puntos de la aguja principal. Empezamos con la primera vuelta de dibujo. El primer punto de borde lo vamos a pasar sin tejer. Y a continuación vamos a empezar con el dibujo y vamos a hacer cuatro puntos de derecho. Uno, dos, tres y cuatro. Seguimos con un punto de revés. Y a continuación hacemos un punto de derecho. Ahora vamos a hacer dos puntos juntos del derecho. Cogemos dos puntos y juntos los vamos a tejer del derecho. Cogemos hebra o vaga y hacemos un punto de derecho retorcido. El punto de derecho retorcido se coge por aquí detrás. Cogemos la lana de detrás del punto y la tejemos del derecho. A continuación sacamos el punto de la aguja y hemos tejido un punto de derecho retorcido. A continuación cogemos hebra o vaga y vamos a tejer dos puntos juntos de derecho retorcido. Cogemos dos puntos por la parte de detrás y juntos los tejemos de derecho retorcido. A continuación tejemos un punto de derecho retorcido. A continuación tejemos un punto de derecho, un punto de revés, tejemos cuatro puntos de derecho. Y ya hemos acabado con el dibujo. Esto lo tenemos que repetir tantas veces como motivos tengamos que poner a lo largo de la aguja. Por último el punto de borde lo tejemos del derecho. En la vuelta número dos y en todas las vueltas pares vamos a tejer los puntos como se presentan. Si el puntito lo tenemos hacia arriba, como están aquí, en este grupo, tejeremos los puntos del revés. Si no tenemos puntito hacia arriba, como este de aquí, que lo tenemos hacia abajo, lo tejeremos del derecho. Y las hebras o vagas, como estas que tenemos aquí, este punto o este, lo tejeremos del revés. Vamos a empezar. El primer punto, que es el de borde, lo pasamos sin tejer. Y a continuación tejemos estos cuatro puntos del revés. Este, como no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Este, vemos que tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Este tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Esto es una hebra o vaga, también lo tejemos del revés. Y seguimos tejiendo los puntos conforme se presentan. Esto lo tenemos que hacer en la segunda vuelta y en todas las vueltas pares. El último punto de borde, lo tenemos que tejer del derecho. Vamos a empezar la tercera vuelta de dibujo. El primer punto de borde, lo vamos a pasar sin tejer. Y a continuación empezamos con el dibujo y hacemos cuatro puntos de derecho. Seguimos con un punto de revés. Y a continuación hacemos dos puntos juntos el derecho. Ahora, cogemos hebra o vaga y hacemos un punto de derecho. A continuación vamos a hacer un punto de derecho retorcido. Cogemos la lana que está en la parte de detrás del punto. Y hacemos un punto de derecho retorcido. A continuación tejemos un punto de derecho normal. Cogemos hebra o vaga y hacemos dos puntos juntos de derecho retorcido. Cogemos dos puntos por la parte de detrás y juntos los vamos a tejer del derecho retorcido. Ahora tejemos un punto de revés. Y cuatro puntos de derecho. Esto lo tenemos que repetir tantas veces como motivos queramos poner a lo largo de la aguja. Por último, tejeremos el punto de borde del derecho. La cuarta vuelta, como es par, tejeremos los puntos como se presentan. Vamos a empezar la vuelta número cinco. El primer punto de borde lo pasamos sin tejer. Y a continuación vamos a poner en nuestra aguja auxiliar dos puntos. Y los vamos a poner en la parte de detrás de la labor. A continuación vamos a tejer dos puntos al derecho. Y vamos a recuperar los dos puntos que hemos puesto en la aguja auxiliar. Estos dos puntos que hemos recuperado los vamos a tejer también del derecho. Una vez hecho esto, tejemos un punto de revés. Y a continuación tejemos siete puntos al derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Tejemos un punto de revés. Y ahora vamos a sacar dos puntos en la aguja auxiliar. Y esta vez los vamos a poner delante de la labor. Tejemos dos puntos al derecho. Y a continuación recuperamos los puntos que hemos sacado. Y estos dos puntos los vamos a tejer ahora del derecho. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos tengamos que hacer a lo largo de la aguja. Por último, tejemos el punto de borde del derecho. Tenemos que recordar que aquí, en este primer cruce de puntos, la aguja auxiliar la hemos puesto detrás de la labor. Y aquí, en este último cruce de puntos, la aguja auxiliar la hemos puesto delante de la labor. Esto hace que la trenza quede una hacia afuera y la otra también. A continuación, vamos a tejer la vuelta número 6, haciendo los puntos como se presentan. Una vez hemos tejido la vuelta número 6, ya tenemos un dibujo completo. A partir de ahora, tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 6, tantas veces como motivos completos queramos tener a lo largo de la labor. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis suscribiros y darle al like. Un saludo y hasta el próximo tutorial. Un saludo y hasta el próximo tutorial.